Bueno, vamos a comenzar. Bien, compartí en Google Drive información a la cual ya todos ustedes tienen acceso. Digamos que la idea es repartirnos 38 artículos que yo aporté dentro de la carpeta Mendeley, pero yo voy a hacer copias en el Google Drive y voy a hacer copias, y espero que ustedes hagan copias en el Sotero. Entonces la idea de la reunión de hoy es que hablemos del problema, que entiendan un poquitico el problema, hagamos un resumen puntual, tratemos de puntualizar un título, el título tenemos que construirlo en muy poco tiempo, el título es lo que nos va a dar la columna del trabajo. Título, Sotero, vamos a poner como una agenda del día de hoy. El título del trabajo, Sotero, y vamos a usar Sotero y no Mendeley porque una compañera está teniendo problemas en su computadora porque no tiene el Windows actualizado, entonces vamos a trabajar todos con Sotero. Los dos se portan igual de bien. Título de trabajo, Sotero, y entender un poquito el problema. Seguir hablando del problema y que entiendan como los compromisos que tenemos. Compromisos y entregas. Eso es la idea de la reunión de hoy. Entonces, de los 38 artículos que yo le voy a subir ahorita a la carpeta de Google Drive, algunos están completos, algunos no. Entonces, parte del trabajo es, aquí está, ya apareció la carpeta. Vamos a ver si, pero no me está bajando los artículos, pero bueno, vamos hacia acá. Tengo estos, fíjate, por ejemplo, estos están todos completos. Esto es de self-crack, esto es casi todo, casi todo tiene que ver con dedos. O sea, personas, estudios que tienen que ver con automanipulación de los dedos. Es importante que ante la temática generemos una claridad de cuál es el problema. O sea, el problema es, ¿manipularse el cuello es malo o bueno? ¿Será que es ayuda? ¿Será que no ayuda? ¿Será que es algo, es un comportamiento mal adaptativo o adaptativo? O sea, digamos que uno de los modelos donde tenemos que empezar a movernos, por un lado es el modelo biopsicosocial, porque no estamos trabajando solamente con un cuello, sino con una persona que está teniendo una conducta. Y no sabemos si la conducta es buena o mala. La conducta mal adaptativa sería una conducta mala, es decir, yo hago algo que me perpetúa el problema. La conducta adaptativa es algo, la persona se tuvo una esguince, cogea, y el cogear ayuda a que no se complique el problema. Pero si yo estoy haciendo algo que me está favoreciendo a que la enfermedad empeore, pues mi comportamiento es mal adaptativo. Sí. La pregunta básica, una de las preguntas importantes es, ¿será que es bueno o es malo manipularse el cuello? ¿Será que tiene riesgo? Entonces presentar evidencia de que, mira, hay artículos que dicen que sí, manipularse el cuello tiene riesgo porque hay personas que se han generado lesiones en la arteria vertebral. Luego podemos hablar de repente literatura un poquito más básica y buscar libros que hablen de, digamos de, por ejemplo, libros de terapia manual nos pudieran ayudar, que si de Caltenborg pudiéramos empezar a mirar si alguno de estos libros nos menciona, así sea una frasecita cortica, de que automanipularse puede generar hipermovilidad en la articulación. ¿Sí? Porque si yo me, o sea, cuando alguien se automanipula, si yo digo, ok, yo me sé la técnica, yo sé cómo manipular un cuello, yo digo, pues lo voy a hacer conmigo mismo, entonces yo me posiciono, digo, ok, aquí tengo la articulación, voy, pum, y le voy a dar un impulso. Y tengo la técnica y todo, pero me la estoy aplicando yo mismo, eso es un riesgo, eso es como un médico que decida operarse una peritonitis, probablemente se muera, probablemente de repente tendrá un 5% de oportunidades de que se salga. Nuestro caso no es tan riesgoso, evidentemente, pero el tema es que, a pesar de que yo maneje la técnica de la automanipulación a la perfección, voy a tener un riesgo. El riesgo está asociado a que quizás yo no sepa cuál es mi segmento rígido, yo no sé si realmente yo tengo dolor aquí, pero yo no sé cuál es mi segmento rígido. Y la idea, una de las cosas que tienen que hablar es de dónde está la manipulación indicada, la manipulación está indicada en zonas de rigidez. Entonces, la persona cuando se automanipula de forma general, se va a manipular en el segmento más móvil. Digamos, es una información que yo les traigo como de clases de maestría en terapia manual, nos decían mucho eso. O sea, cuando yo hice mi maestría, una de las cosas que nos decían es, manipular hay que saber dónde hay que ponerlo, tiene sus riesgos, uno valora lo positivo, lo negativo. La persona que se automanipula no sabe qué está haciendo, es como el que se autoprescribe. Pues dice, ay, pues a mi vecino estaba tomando prednisona y se siente muy bien, pues yo voy a empezar a tomar prednisona. Y decide tomar prednisona todos los días. Pues tiene un osteopenia, un osteoporosis, una enfermedad renal, o sea. Entonces igual, la automanipulación tiene sus riesgos. Evidentemente que tiene su elemento placebo y alivia. Cualquier persona que se manipula, tú sabes que eso alivia bastante. Pero el tema es como el cigarrillo. Entonces, es como el cigarrillo. El que se fuma el cigarrillo, pues evidentemente se relaja. Ahora, el problema está en el cigarrillo. ¿Dónde está el problema? El problema está, usualmente el cigarrillo, muchas de las personas que analicen el problema de la adicción, consideran que el problema no está en el cigarrillo. El problema está, el cigarrillo evidentemente es un gran problema de salud, pero está detrás de la psicología o la conducta mal adaptativa, donde una persona sustituye una cosa por otra. Yo estoy ansioso, estoy estresado, siento tensión y hago esto para relajarme. Porque no tengo ninguna cosa mejor que hacer. No tengo ninguna otra herramienta. Entonces, pues voy y me fumo el cigarro. O voy y me manipulo el cuello. Y evidentemente que genera una relajación. Y eso es bueno. Porque la persona no sabe otra forma de relajarse. Pero el tema es a largo plazo qué consecuencias tiene. Entonces, digamos que el modelo donde nos estamos manejando es un modelo de adicción. Esa es la hipótesis. ¿Podemos estar equivocados? Puede ser que sí. En la investigación uno asume que uno puede estar equivocado. Incluso uno define una hipótesis nula. Puede ser que todo lo que estamos diciendo es mentira. Y no tenemos razón. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es que quizás tenemos razón. Quizás la conducta mal adaptativa está asociada a altos niveles de estrés. La automanipulación está asociada a un desorden en el sueño. La automanipulación está asociada a altos niveles de dolor cervical. Esa es la hipótesis. ¿Puede ser que tengamos razón? Puede ser que no. Esa es la idea del estudio. Entonces, por un lado, como les decía, hablar del tema de cuello, la automanipulación en el cuello, sus pros y sus contras, sus riesgos. Hablar de la manipulación de los dedos porque eso va a generar controversia y la necesidad de investigar porque ¿será que es bueno? ¿Será que es malo? En los dedos parece ser que no es tan malo. Entonces, uno puede mencionar un poquito el tema de los dedos. Digamos que es mayor cantidad la información de artículos sobre automanipulación en dedos que de cuello que hay. La que hay de cuello verán que todo es de la arteria vertebral, se lesiona y más de peligro. Y en dedos es más controversial. Pero la mayoría de los artículos que yo vi, los últimos, fíjate que hay artículos incluso recientes, 2016, pero hay artículos hartos viejos, 1930, cracking joint, 1971. Imagínate, este es un tema que viene como escribiéndose mucho, pero luego ahorita hay unos recientes que hablan muy bien de la automanipulación de los dedos. Controversial el tema. Entonces, lo mencionan un poco. Evidentemente que hay que mencionar el tema del dolor cervical y hay que mencionar el tema del comportamiento adaptativo y mal adaptativo. Esas son como las grandes variables que si pudiéramos escribirlas serían esas. ¿Ok? Comportamiento, automanipulación, dolor cervical. Esas serían como las grandes cosas. Y luego cada uno de ustedes tiene como una cosa, aparte del comportamiento, que es la automanipulación, tienen alguna cosa extra. Alguna de ustedes agarrará estrés, alguna de ustedes agarrará sueño. Y ya hablaremos de otras variables ahorita en un ratico. ¿Ok? No sé si hay preguntas o dudas. Sí, claro. Lo va a grabar, lo va a colgar en YouTube. Ah, ¿por qué? Si tenías clase hasta las 7. Bueno, hágale. Yo voy a grabar aquí, pero la idea es que trabajemos en conjunto el tiempo que queda. Grabo el video, lo subo a YouTube, cualquier duda me pregunte, por favor. ¿Ok? Te resumo cortico como los compromisos que debes tener claras, que debemos tener claros. Buscar artículos nuevos. La idea es que cada uno de ustedes tenga 10, al menos 10. De esos 10 artículos me haces un estado del arte con las tablas que hemos dicho de... Vamos a ver si consigo una rapidito. No. Bien, siguiendo, digamos que el estado del arte se suele presentar en formato de esta tabla. ¿Ok? Ustedes al hacer seminario de investigación, a ustedes les toca presentar una propuesta. ¿Ok? Y la propuesta en la fecha tope es el 15 de septiembre. ¿Ok? Ustedes me tienen que hacer al menos dos o tres entregas antes de esa fecha. O sea, una semanal pudiera ser. Incluso alguna semana me puedes entregar dos. ¿Sí? Entonces, este... La idea es que para poder montarnos en la propuesta siempre es bueno arrancar con una tabla de estado del arte. Además, esa la vas a usar luego en el anteproyecto. La idea es que este semestre si Dios quiere y todo sale bien ustedes presenten una propuesta en la fecha planteada y un anteproyecto al finalizar. Ese sería como nuestro sueño hecho realidad. Propuesta y anteproyecto. Si se nos sale de las manos que a veces pasa pues toca al principio del semestre que viene ya estar metiendo el anteproyecto. ¿Sí? Pero la idea es mentalizarnos que vamos a hacer propuesta 15 de septiembre y el anteproyecto todavía no tengo la fecha pero sería más o menos para los exámenes finales de este semestre para el segundo corte. ¿Ok? Entonces, aunque tú no vas a usar este estado del arte en tu propuesta la propuesta tiene otro formato es mucho más corto son dos o tres hojas muy cortico muy condensado esto te va a servir para mapear los 10 artículos la idea es que ustedes se compartan esta matriz los 10 tuyos los 10 tuyos los 10 tuyos los 10 del todo se combinen. Los 12 artículos como les escribía en el texto tienen que estar relacionados con las cosas que no están es decir el estrés la ansiedad el dolor cervical el NDI es un cuestionario que es el que vamos a usar la prevalencia del dolor cervical ¿sí? Esas son las cosas deberían concentrarse en esos 12 artículos haciendo las búsquedas en PUTMED que ustedes saben hacer bien con una revisión sistemática con un meta análisis en PUTMED las meten en Sotero que es muy parecido al Mendeley les puse aquí ya cómo hacer la bajada del Sotero ¿sí? cómo compartir una carpeta en el Sotero ¿sí? En el peor caso es que ustedes se enreden mucho compartiendo carpetas les va a tocar agarrar los PDF y usted mete manualmente en su Mendeley el PDF manualmente en su Sotero y que no es lo ideal que tú te esté trabajando en Sotero y tú con Mendeley pero bueno este es tu trabajo al final no vamos a mezclar los trabajos o sea lo ideal es que trabajemos menos pero si no se puede y nos complicamos la vida tú trabajas con Sotero yo trabajas con Mendeley pero aquí yo le estoy dando opciones para que si usted quiere trabajar con Sotero pues trabajen tú a Sotero yo le estoy mandando tutoriales aquí simplemente lo tienen que ver seguir las instrucciones son muy fáciles ¿ok? pues deben crear dentro del Google Drive deben crear carpetas con su nombre ¿sí? y entonces con su nombre me van a colocar entregas y correcciones en las entregas va a poner su primera entrega y va a poner la fecha aquí están las instrucciones clarísimas o sea primero mostrarles en la propuesta claro la propuesta la propuesta es la base para el anteproyecto ¿sí? entonces todos los nombres deben tener su nombre adentro del documento por supuesto ¿sí? de hecho está en el modelo y la fecha es muy importante cuando colgué el trabajo qué fecha lo colgué entonces lo que yo necesito pronto es ver el estado del arte esos 10 artículos donde usted en un documento me va a poner el autor me va a poner el título por ejemplo está aquí la introducción el objetivo todo esto y el aporte o sea ¿qué crees tú esta información concretamente cómo la vamos a usar en el artículo en tu trabajo de investigación ¿sí? esta es la parte donde tú tienes que usar más la parte creativa en el aporte a la investigación en algún momento quizás no esta primera semana pero me van a usar escala de Pedro ¿sí? porque ¿qué pasa? me estoy dando cuenta que usualmente ustedes tratan los artículos como si fueran la Biblia ¿sí? eso es la verdad absoluta pues no resulta ser que hay artículos muy buenos y artículos que no son tan buenos entonces nos podemos guiar con la escala de Pedro que es una base de datos donde yo puedo buscar el artículo y ver cómo puntúa la escala de Pedro de 0 a 10 entonces idealmente aquí me pudieran si consiguen el artículo la escala en Pedro es tanto ¿sí? ese sería como el escenario ideal ¿dónde usted va a leer sus correcciones? pues va a entrar a la carpeta que se llama correcciones y ahí yo le voy a montar las correcciones son las montadas en la carpeta no se las voy a mandar ni al correo y ahí yo le voy a decir cuándo la corrijo y en qué fecha la corrijo usted agarra esas correcciones y hace las correcciones que yo le pido y la guarda en la carpeta entregas usted manda y recibe con control de cambios activado constantemente ¿sí? eso es para simplificarnos la vida a todo al principio usted cree que yo le estoy poniendo muchas cositas y que yo les estoy enredando la vida pero créame que a la larga es más fácil usted activa el control de cambio ahorita tiene el control de cambio activado si yo ahorita cambio algo él no me dice qué fue lo que yo cambié entonces yo voy a estar adivinando qué fue lo que usted escribió pues esa no es la idea la idea es que usted vaya a revisar vaya a control de cambio activa el control de cambio y empieza a escribir fíjate la línea roja que se marcó yo puedo cambiar a revisión simple que es lo más sencillo o hay gente que le gusta trabajar con todas las revisiones que es muy enredado porque si yo hago cosas como esta fíjate uno se enreda uno no sabe qué es el texto nuevo cuál es el viejo a mí no me gusta trabajar con todas las revisiones sino que yo voy a revisiones simples incluso si te fastidian esas líneas tú puedes decir ninguna revisión y es como si tú estuvieras escribiendo normalmente pero Word está grabando lo que tú estás haciendo y cuando tú me mandas el archivo por supuesto si tú le vuelves a dar clic en control de cambio es como si pararas la grabación la grabación siempre tiene que estar aquí en control de cambio y yo puedo pasar de una opción a otra ¿sí? de igual forma yo cuando recibo tu documento yo voy a activar el control de cambio voy a hacer cambios y tú vas a ver qué fue lo que tú hiciste ¿sí? entonces la mejor la forma más sencilla al principio es un poco enredado pero se familiarizan si tienen dudas pues pongan un tutorial de cómo se hace control de cambios en Word y van a ver cantidad de tutoriales ¿ok? entonces esa sería la forma de trabajar ¿eh? creo que tengo una pregunta dígame ¿fuera el tema? sí ¿fuera el tema? sí lo que pasa es que bueno hay personas que de pronto quieren hacer la especialización ah ok déjame bien ok entonces ya finalmente pude pasar los archivos a la carpeta que está compartida entre todas lo que toca es mirar la información la compañera que no tiene sotero o si deciden trabajar todas en sotero sí o no ya es una decisión personal de ustedes pero si les toca sacar los PDFs de acá si quieren trabajar en sotero pues le toca sacar los PDFs manualmente ¿ok? por ejemplo puedo agarrar un artículo le puedo decir ábreme la fila externamente perdón ábreme la carpeta que lo contiene entonces él me va a mostrar una carpeta y en teoría bueno aquí no me lo mostró pero en teoría en esta carpeta ah mira aquí está automanipulación vamos a ver si hay 38 artículos bueno 27 yo voy a agregar esto de todos modos en la carpeta artículos pero está faltando entiendan que está faltando alguno ¿sí? porque si hay 27 yo puse 38 pues algo debe estar faltando ahí ¿ok? entonces pueden ir sacando estos estos artículos y si alguna va a trabajar en sotero todas van a trabajar en sotero pues le toca meter el PDF al sotero y el sotero va a reconocer así de rápido como reconoce el Mendeley lo reconoce muy rápido entonces bueno ustedes deciden si todas trabajan en Mendeley o alguna en sotero y las otras en Mendeley lo que sí toca es que los los artículos que no tienen PDF pues que lo busquen y los agreguen a la carpeta de Mendeley ¿sí? o a la carpeta de Google Drive pero pongámonos de acuerdo ¿sí? no sé qué quieren hacer pero si toca que yo me entere de cuáles son sus artículos nuevos o sea yo me tengo que enterar de esos artículos nuevos entonces ¿cuál va a ser el mecanismo de comunicación? o los agregan a Mendeley hasta luego hasta luego o los agregan a Google Drive pero me lo tienen que informar ¿sí? bueno decídalo en mi forma cuando lo sepan o sea artículo que usted consiga y vaya a incluir me lo tienen que agregar a alguna parte para yo enterarme en algún momento leerlo si lo necesito leer ¿ok? ¿exige el año? ¿el año? ¿en qué sentido? de publicación mira siempre uno intenta en la ventana de los cinco años pero luego hay artículos clásicos que son digamos referentes importantes yo le estoy poniendo artículos extremadamente viejos por supuesto que usted va a tratar de buscar los más recientes pero hay cosas que son antiguas que no se pueden descartar cuando usted escribe en el aporte usted escribe además en el aporte porque está poniendo algo tan viejo este artículo a pesar de ser muy antiguo es uno de los artículos pioneros en torno a la manipulación cervical y aporta elementos esenciales usted tiene que justificarse ¿sí? porque va a haber alguien que dice ¿por qué esta persona está poniendo algo en 1990? ¿qué le pasa? pues tienes que justificar por qué está poniendo eso ahí ¿ok? y eso lo vas a poner en la en la hojita del estado del arte ¿ok? entonces vamos a aprovechar y grabamos les grabo esto ¿sí? ¿sí? bueno aquí hay un ejemplo entonces en el estado de arte me vas a poner el título del autor el resumen no este Translate Google How porque parece que estuvieran hablando no sé en Clave Morse el Translate Google no hace buenas traducciones y si usted no le mete la cabeza el Translate Google no es bilingüe simplemente él te hace una traducción máquina hacer una traducción máquina es una traducción bastante eficiente toca entenderla ¿sí? entonces en el aporte de investigación les recuerdo van a poner lo relevante al estudio la escala de Pedro y además agregar comentarios que esclarecen la resumen porque utilizamos una referencia antigua ¿sí? eso es importante por tanto sé muy crítico con lo antiguo si aplica pues lo utiliza pero si no pues lo excluye entonces estado del arte seminario propuesta 1820 les grabo ese archivo ahí también para que lo tengan a la mano como el modelo a trabajar ok modelos de propuesta entonces en la carpeta modelos de propuesta le va a poner lo que es el estado del arte entender que todos estos archivos son de compañeros que han cedido el material para que ustedes aprendan con el material pero no es para que ustedes lo usen otra cosa esto tiene derechos autor a pesar que no está publicado tiene derecho autor tratemos de forma respetuosa el material del compañero recordemos muy importante que aquí no estamos con el control C control B el topic space no estamos aquí la universidad adquirió Turnitin así que ya conmigo estaban así ahora van a estar así eso es bueno o sea qué quiere decir que vamos a hacer un control del plagio es cambiar los malos hábitos no se trata de que usted no va a poder citar usted va a poder citar pero si cita textualmente pone comillas o si no parafrasea pero por ejemplo yo voy a tratar de implementar los artículos que ustedes están trabajando yo voy a tratar de llevarlos a Translate Google y que Translate Google generar PDF y voy a tratar de meter eso en el Turnitin para que el Turnitin además reconozca cuando usted está plagiando la copia textual y literal de Translate Google a veces creemos que el plagio no es cuando traducimos voy a contar una historia como un poco al margen pero hay un escritor venezolano lamentablemente pero debe haber pasado en cualquier parte del mundo que él decidió hacer una traducción de un libro de poesía o de prosa no me acuerdo pero era en área de las artes y él decidió que lo iba a traducir y creía que que su traducción era tan original y que él era tan inteligente que nadie se daba cuenta que eso lo había plagiado se dieron cuenta que plagió el libro eso fue como un escándalo porque era una figura relativamente reconocida yo no escucho constantemente hoy yo escucho una historia similar de alguien que era una persona muy importante y mira tú entrega un artículo que la mitad es plagio delicado eso implica yo no sé si ustedes saben que eso implica años de cárcel cuando uno publica en revista es un tema ético extremadamente delicado es preferible cortar el mal de la raíz acostumbrarse a hacer bien las cosas usted parafrasea usted cita textualmente pero no copia y pega no copia y pega el artículo no copia y pega o sea yo puedo copiar y pegar pero le pongo le pongo comillas pero si yo copio y pego y digo esto no se va a dar cuenta a nadie pues si se va a dar cuenta el profe se va a dar cuenta yo me doy cuenta con Turnitin y sin Turnitin yo me doy cuenta yo agarro las frases las pongo en Google me doy cuenta si están o no están y yo digo esto lo sacaste de aquí esto lo sacaste de allá pero entonces ahora las entregas van a ser por el Moodle Rooms y Moodle Rooms tiene la facilidad meterle el Turnitin entonces ustedes yo hasta ahora no sé si el Moodle te da la opción de darte el feedback pero si no lo hacemos por Moodle Rooms yo por ser profe de la universidad y ustedes por estudiantes de la universidad ustedes tienen acceso al Turnitin entonces eso va a ser bueno que usted meta el archivo en Turnitin y Turnitin te diga tiene tanto porcentaje de copia tanto o 100% original ¿sí? evidentemente que uno no lo está metiendo en una máquina y yo voy a si me dice 100% yo no miro y digo cero no uno mira porque a veces el Turnitin se equivoca ¿ok? no sé si le han dado alguna charlita sobre el Turnitin o saben qué es pero es una aplicación que hace búsquedas es como un software que hace búsquedas de texto y las compara con respecto a artículos que ya están publicados y él te dice esto sale de acá esto sale de allá o sea te va diciendo de dónde salen los artículos entonces tú ves cuando él acierta y cuando él falla entonces digamos que es una gran ventaja porque a uno le quita a usted peso y a mí también me quita peso de trabajo porque te ayuda a saber qué tan original es tu trabajo ¿sí? es una guía entonces eso se va eso lo vamos a usar en las entregas de los trabajos ¿ok? bien entonces dentro de su carpeta usted tiene tres propuestas esta última es una que yo se entregó hace como cuatro meses con un proyecto de dolor entonces la idea acá es que usted vea cómo se construye una propuesta que en teoría fue aprobada ¿sí? y usted vea la forma y pues que use la forma pero que no evidentemente que no va a usar esto para cualquier otra cosa estas citas son IconTech y no estamos usando IconTech vamos a usar Vancouver usted no debería preocuparse por la forma de citación mucho porque en teoría va a usar un software que lo hace por usted que es o Sotero o Mendeley y usted se va a ocupar solamente de revisar si el programa hizo bien su tarea usted simplemente va a mirar las reglas generales de Vancouver cómo se cita un artículo cómo se cita un libro cómo se cita un video cómo se cita lo que sea y usted va a ver si el programa hizo bien el trabajo si el programa no hizo bien el trabajo usted debería ir a el programa y buscar dónde se equivocó el programa a veces es que todos los autores están en mayúsculas entonces toca pasarlo a minúsculas o a veces pasa que el título está en mayúsculas pues usted agarra y cambia la mayúscula si usted le da flojera hasta escribir pues usted puede copiar pegarlo en Word y en Word cambiar a minúscula a veces los textos son tan largos que uno le da pereza uno lo copia lo lleva a Word lo pasa a minúscula lo vuelve a pasar o tipo oración también uno lo puede usualmente los títulos están descritos como si fueran un título y Word tiene la opción de cambiar de mayúscula sostenida a título es decir con cada inicial en mayúscula entonces es aquí donde usted debe hacer los cambios en el programa no debería hacer la corrección en el programa porque si yo agarro una corrección en el programa si yo digo pues no esto no es este autor es otra cosa y lo corrijo cuando yo voy a actualizar las referencias la corrección que yo hice sobre los campos que vienen del programa de referencia se actualizan y se pierden los cambios para que usted un cambio lo haga no lo puede hacer en el programa donde está la referencia debe hacerlo en su programa de referencia ¿si? ¿no se entiende? ¿está enredado? ¿no te pusiste como la cara como de? ok te voy a poner un ejemplo mira esto este artículo ¿lo ves? esto está mal te va a salir mal entonces tú lo copias lo llevas a Word lo pegas ¿si? y vas a cambiar mayúscula en cada palabra lo copias y te lo vuelves a llevar y lo pegaste ¿está listo? ahí es donde tienes que hacer los cambios no lo hagas en Word te va a salir mal no importa que no entiendas ahorita por qué pero créeme que te va a salir mal cuando tú actualices y vuelves a poner otra cita lo que tú arreglas no se va a guardar nada porque eso es una base de datos que tiene campos que se actualizan entonces lo que tú hagas en Word no se si tú no lo cambiaste en el programa en Word no se refleja ¿si? eso es lo que tienes que tener claro bien si tienen preguntas háganlas ahorita y no se queden con la duda por favor ¿ok? bien entonces volvamos al documento guía de las cosas que ustedes tienen pendiente por hacer ya hablamos de los artículos cómo se van a dividir las variables que están faltando deben estar asociadas a su tema deberíamos tratar de hacer oír en el tiempo que nos queda el título de cada uno de ustedes y que cada uno de ustedes se salga con un título usted tiene que empezar a trabajar ya con su tema ¿ok? concretar las instrucciones de qué es lo que va a hacer en Google Drive ya yo las expliqué toca toca Carolina que lo mire el video este entonces para la próxima entrega les había dicho 10 artículos por persona siguiendo el estado del arte el documento estado del arte y además me vas a hacer un boceto del problema ¿si? ¿cómo es el problema? o sea ¿cuál es el problema? ¿si? ¿cuál es el problema que estamos tratando? y es el hábito de la automanipulación cervical esa es la población ¿si? pero el problema es realmente el problema no es el dolor cervical ni la automanipulación el problema que tenemos nosotros es que nosotros no sabemos las consecuencias o beneficios exacto y si eso está eso es bueno eso es malo si eso está asociado al estrés si eso está asociado al sueño eso es nuestro problema entonces cuando usted está describiendo el problema pues evidentemente va a hablar y va a introducir las variables ¿si? ok de todos modos se puede guiar de fíjate aquí descripción del problema entonces fíjate ¿qué hace uno cuando esté iniciando la descripción del problema? una definición de la variable básica la lumbalgia la cervicalgia la automanipulación usted puede comenzar definiendo la automanipulación o puede comenzar definiendo la cervicalgia ¿si? puede hablar de repente de las prevalencias ¿si? del impacto que tiene ese problema en la población ¿si? fíjate aquí empiezan a hablar de los números de los porcentajes de los porcentajes a nivel regional local internacional recuerden que ustedes bueno algunos sí algunos no algunos de ustedes han hecho propuestas antes pero si usted no ha hecho propuestas usted hizo anteproyectos y usted ya ha hecho descripciones de problemas eso no es nuevo para usted y recupere lo que ya sabe del tema ¿si? se construyen las variables se definen las variables las citas describe el problema porque eso es un problema cuál es el impacto de esa enfermedad o de ese dolor en la población ¿si? y entonces casi siempre uno termina con una frase como teniendo en cuenta o al final fíjate uno termina introduciendo la pregunta ¿ves? fíjate uno empieza a hablar de todo de todo todo el proyecto responderá la pregunta de investigación o tomando en cuenta todo lo anterior se plantea la siguiente pregunta ¿si? o sea uno va relatando una historia de por qué esto es un problema y luego hace la pregunta de la investigación la pregunta de la investigación tiene que estar en línea con el título y hoy vamos a hacer yo voy a hacer el intento de hacerlo con uno o con dos títulos ¿si? bien y este pregunta de investigación va en línea con los objetivos pero por ahora nosotros no vamos a trabajar eso yo lo que quiero le adelanto que necesito para la semana que viene digamos que no para el viernes sino como más bien a mediados de la semana ¿si? yo necesito es una descripción del problema empezar ya por ahí solo la descripción del problema pero bien hecha ¿si? con las referencias al final o sea al final me tienes que hacer la referencia no estilo y context sino como habíamos dicho Vancouver y entonces luego plantearnos de repente el siguiente fin de semana trabajar con la justificación que sería el siguiente paso ¿si? y luego los objetivos son muy fáciles la metodología es muy fácil o sea si yo te pudiera resumir esto en dos etapas son solo dos etapas problema y justificación más nada el resto lo vamos a construir en equipo o sea yo te voy a ayudar a construir el título el objetivo general el específico ahí vamos a trabajar en equipo pero digamos donde tú tienes que concentrarte es en el problema y en la justificación o sea no es tan complicado ¿ok? bien trabajado el tiempo incluso les puede sobrar volvamos a las instrucciones realizar el problema o la descripción del problema descripción del problema haciendo uso de los artículos del estado del arte o sea el estado del arte lo vas a usar ahí vas a empezar a hacer la cita usando el programa que tú quieras esto no va para ustedes debe seguir el modelo del anteproyecto esto no va para ustedes debe seguir el modelo de propuesta propuesta compartido para leer su corrección debe entrar a la carpeta correcciones eso ya lo hablamos los tutoriales de Sotero por favor si tienen dudas consultenme se puede y debe trabajar en equipo pero los trabajos deben ser originales no se permite plagio entre los estudiantes ni con los artículos que usted está citando lo que ya hemos hablado vamos a usar el Turnitin y el Google yo veo una frase rara en ustedes esta frase huele como que está muy bien hecha o esta frase está bien o esta frase está como unga unga pues yo la voy a pegar y voy a ver de dónde la sacó usted evítense nos evitemos los problemas y ya usted cambia el chip uno cuando esto no es digamos que esto no es un secreto o sea cuando uno entra a la universidad y tiene tanto nivel de exigencia por todos lados pues a veces uno puede sucumbir al sacar cosas de fuentes y no reconocerlo eso es algo que le ha pasado a todos pero cuando usted entra en un proceso de investigación eso ya usted tiene que dejar ese hábito atrás eso no puede seguir con usted no puede creer que va a engañar no, usted no se da cuenta es que no se da cuenta este se da cuenta el otro y si no se cuenta el otro pues se da cuenta otro o sea fíjense que una persona que hace plagio le puede costar todos sus puestos de trabajo le puede costar años de cárcel o sea es un tema delicado entonces mientras usted entienda eso y tome el buen camino pues no va a tener problema bien bueno entonces no sé si tienen alguna pregunta dígame en el caso que que uno se trae digamos en el momento de la descripción del problema uno tiene una traba o sea como que pierde el hilo uno le puede consultar a usted ¿sí? sin ningún problema sin ningún problema tú me dices estoy enredado estoy trancado en esto o a las compañeras o sea hay que pensar que somos iguales que somos un equipo es decir yo estoy medio enredado con esta frase ¿qué sugieren acá? o sea podemos usar el chat del whatsapp como para ayudarnos a salir un poquito de los bloqueos que tiene uno como escritor uno a veces se enreda uno está embotado y se enreda en la escritura o no entiende cómo plantear las variables ¿sí? es normal entonces no te preocupes pregunta si no responde inmediatamente vuelve y vuelve hasta que yo te responda ¿sí? bueno ¿preguntas? ¿no? ¿seguro? bien bueno vamos a empezar con el tema álgido ¿tenemos dos trabos? sí ¿tenemos dos trabos? porque toca lo de los artículos pero es que el artículo es muy rápido créeme que la propuesta es empezar a mirar el abstract hacer una buena traducción del abstract entender el artículo para poder escribir los aportes eso es todo eso no debería llevarte mucho tiempo quizás en cuatro horas puedes resolver eso ¿sí? no es mucho tiempo si te dedicas y te concentras y si tu inglés no es muy bueno pues busca apoyo a tu alrededor ¿ok? ¿en alguno que otro artículo te tocará leer que si las conclusiones o la metodología? pero usualmente para este nivel que estamos trabajando ahorita ahorita en este momento con el abstract pudiéramos avanzar en algún artículo no vas a entender si es un tema muy enredado o es un artículo muy enredado pues de repente toca leer al artículo por encima algunas partes la conclusión la metodología cosas así esa es una primera parte evidentemente me tienes que entregar el estado del arte y luego me tienes que entregar el problema que es a donde vas a tomarte un poco más de tiempo porque es a donde vas a redactar y vas a unir las ideas que has entendido incluso cuando estés construyendo el problema te vas a dar cuenta oye me falta un artículo que me hable de la cervical que no tengo te toca buscar y no sé la prevalencia te toca buscar y será que hay no sé será que hay un artículo que habla de la automanipulación entonces buscas en los artículos que yo te puse que seguro deben haber varios que hablan de eso o sea esa es la forma de ir construyendo sobre la marcha te vas a dar cuenta que el estado del arte que tienes quizás le falte un par de artículos los buscas los agregas me los comparte ese es lo ideal bien entonces vamos a tratar de construir en equipo el título esta es una de las cosas que a mí me parece como más difícil porque hay que ser conciso y hay que poder expresar bien pero no es tan complicado porque si tenemos claras las variables no debe ser tan complicado entonces puede ser asociación porque lo que estamos queriendo es una asociación queremos ver la asociación entre hábitos de automanipulación cervical y entonces ¿cuál puede ser el I? nivel del estrés puede ser un I calidad de sueño puede ser otro I discapacidad discapacidad o sea este por ejemplo pudiera ser el cuestionario NDI calidad de sueño pues ahí veremos qué cuestionario usamos nivel de estrés pues igual ahorita vemos qué cuestionario podemos usar pero en el planteamiento del problema usted no tiene que necesariamente saber el nombre del cuestionario no lo tiene que saber está planteando el problema no tiene que saber hay gente que sí por lo menos esta estudiante en su problema bueno por ahí el que yo les puse de ejemplo pone los cuestionarios no lo ponga no hace falta ahorita lo que necesitamos es simplemente la definición de variable y cómo se relacionan buenas definiciones bien entonces somos cinco ¿verdad? entonces necesitamos estrés sueño discapacidad carga laboral vamos a agregar esto no quiere decir que sí o que no vamos a ver ¿conoces algún cuestionario que evalúe la carga laboral? no yo tampoco entonces vamos a ponerlo en el interrogante ¿qué otras cosas creen ustedes que pudieran ser interesantes asociar? ansiedad toca ver qué cuestionario ya tenemos cuatro nos falta una yo siento tengo un déjà vu como que si esto ya lo hubiéramos hablado en clase hablamos en clase pero no recuerdo cuáles fueron las variables que yo les anoté ¿no habíamos hablado? no nada complicado no nos enredemos la vida la postura es una de las cosas más complicadas de medir imagínate tomando una foto a 70 personas ¿quién va a hacer eso? yo no lo quiero hacer ni quiero meter a nadie ahí ustedes lo importante no hacer a veces uno cree que una investigación es algo interesante no la investigación tiene que ser factible la tenemos que poder hacer en el tiempo pautado sobre todo teniendo en cuenta que ustedes van a irse para cualquier otro lado no van a estar juntas van a medir poblaciones distintas lo ideal el escenario ideal es que si están en la misma ciudad miden la misma población ese sería como el escenario ideal y se ayudan en la medición lo ideal sería que todas quedaran en Tunja pero bueno bien entonces el cuestionario N de Ion que habla del dolor habla más bien de la discapacidad que presenta el dolor ahorita podemos abrir no sé si han oído hablar de los huestri lumbar el N de Ion es como los huestri de cuello los huestri es un cuestionario muy popular en lumbar y en cuello esto se llama el N de Ion Next Disability Index el índice de discapacidad cervical entonces pudiéramos intentar en el cuello por ejemplo pudiéramos meter un cuestionario McGill esa pudiera ser una opción con un mapa de dolor o sea pinte la zona de su dolor pinte la zona de tensión entonces el cuestionario McGill es un cuestionario que se usa mucho pero a mí particularmente no me gusta tanto pero bueno es un cuestionario que te pregunta como los indicadores del dolor y tiene un mapa del dolor dentro del McGill lo bueno del McGill es que tiene un mapa del dolor eso sería como lo bueno del McGill esa es una opción pues será que ya tenemos cinco no esto va a quitar carga laboral porque como yo no sé el tema pues no me quiero ni enredarlas ni enredarme ok entonces por ejemplo vamos a jugar con la idea de empezar a generar título asociación entre los hábitos de manipulación cervical y el nivel de estrés en población pa 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 asociación entre hábitos de auto manipulación cervical y calidad del sueño en población pa 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 asociación entre hábitos de auto manipulación cervical y discapacidad cervical en la población de ta 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 lo mismo con ansiedad y lo mismo con el dolor cervical ¿sí? ¿ok? yo creo que eso sería creo que con eso tenemos ya lo que toca ahora es que ustedes se sorteen los temas ¿ok? siempre es difícil yo en verdad tengo vocación para trabajar el estrés entonces nadie quiere nadie quiere ese tema solo tú sería como la escena ideal ¿no? pero usualmente ay a mí como que me gusta ese ay a mí también ¿sí? lo mejor es que ustedes mismos se repartan los temas y me lo informen ¿sí? y digan yo tomé este yo lo escribo por el grupo y ustedes lo sortean ¿ok? ¿les parece? bien entonces vamos a ponernos tareas concretas en el tiempo que nos queda vamos a tratar de conseguir cuestionarios para cada cosa ahorita ¿sí? entonces va a ser una buena digamos un buen ejercicio porque van a ver cómo se construyen cómo uno pues construye la medición ¿ok? entonces por ejemplo yo voy a poner a mí este es uno de los pocos momentos donde sí que me gusta usar el Google porque el Google es una búsqueda muy general y a mí me gusta en particular buscando cuestionarios me gusta buscarlo por aquí pero luego cuando uno empieza a mejorar la búsqueda uno se va a los motores clásicos ¿no? entonces fíjate inventario de ansiedad de Beck escala de ansiedad de Hamilton ¿ok? voy a hacer la misma búsqueda en Puntmesh ¿sí? para que vean las diferencias entonces lo mismo que hemos venido aprendiendo el Mesh pongo la palabra que yo creo que puede tener un descriptor le pongo anxiety me equivoqué lo corrijo y anxiety y si por supuesto que tiene muchos descriptores vamos a quedarnos con el primero y voy a poner score que usualmente es como es el sinónimo de cuestionario pero no me salió nada bueno siempre cuando estén haciendo la búsqueda tengan un traductor a la mano porque a veces uno cree que sabe cómo se escribe la palabra en inglés y a veces uno se equivoca ¿ok? entonces vamos a poner questionnaire en Mesh para ver si él me dice algo surviving questionnaire y estamos hechos ya lo tenemos ¿sí? ya está ansiedad y cuestionario pum y me sale esto y yo digo no muchos artículos yo no tengo tiempo nadie tiene tiempo en estos días y por supuesto yo digo solo me interesan los metanálisis son 46 qué pereza dame los últimos 5 años son 24 todavía son muchos pues lee los títulos ¿sí? lee 24 títulos y te orientas te orientas sobre los títulos si tú ves que el título no te ayuda tú le dices pues putmed por favor dame los abstracts y entonces fíjate te va a cambiar la búsqueda y ahora además te va a los abstracts en la búsqueda ¿sí? o sea que ni siquiera las vas a tener que dar click todo va a estar ahí te lees el título y si te pones muy perezosa lo cual es válido hay si hay una forma de hacer la vuelta yo cuando lo digo a veces los estudiantes les encanta el tema pero es medio peligroso ¿sí? ¿sí? tienes a putmed ahora en spanglish ¿sí? es delicado esto ¿no? porque entonces uno empieza a querer copiar todo del spanglish del putmed de spanglish pero evidentemente que a ver aquí no lo está haciendo bien lamentablemente pero en muchas páginas si lo hace ¿ah? si es cambiado ajá gracias 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 de inglés a inglés pues no me sirve de inglés a español ahí va ahí va ahí va pegamos otra vez las palabritas los términos claves y no lo está haciendo pero no sé por qué pero usualmente funciona ¿sí? usualmente funciona pero yo no sé por qué ahorita en putmed no me está funcionando pero bueno si consiguen la vuelta y la consiguen hacer pues me avisan pero usualmente con translate google si tú agarras cualquier página no sé por ejemplo vamos a pegar esto aquí survey questionary vamos a buscar una página como general que no sea pdf que sea una página html y entonces por ejemplo tú dices me interesan en estos dos y tú puedes agarrar esto mismo perdón te voy muy rápido haces una copia de la página y la pegas directamente aquí le das a buscar el english spanish y usualmente él te hace la traducción ¿ves? le pones english le pones spanish y le doy translate ¿sí? y lo que él me va a dar ahora es la página traducida eso debería ser en informática básica no eso es peligroso esto son peligroso esto es peligroso esto sobre todo sirve cuando uno está entrando en páginas rusas para conseguir alguna cosa rara pues a mí me ayuda mucho o sea yo no sé ruso entonces yo pongo ruso español y perfecto todos se entienden muy bien entonces sí claro entonces pero recuerda que yo no quiero un gaunga ¿sí? esto casi nunca pasa mira esto de que el translate google se congele casi nunca pasa esto esto responde muy rápido entonces bien entonces volvamos volvamos entonces fíjate aquí tienes 24 artículos que te miran el cuestionario y la ansiedad te ponen los títulos te ponen el abstract y tú rapidito puedes mirar cuál te interesa lo agregas a tu estado de alarte y entonces lo usa de repente tú puedes agarrar este meta análisis porque tú dices este meta análisis me gusta habla de un cuestionario bueno que yo creo que es el que voy a usar además lo consigue en español porque te pudieras conseguir un meta análisis o sea no todo tiene que ser en inglés o sea si tú haces las búsquedas en Vireme de repente te consigues una revisión sistemática en el LILAX o incluso tú puedes agarrar y poner en Google así a lo salvaje revisión sistemática sobre ansiedad y de repente te consigues probablemente varios artículos o sea no esperes conseguir todo en inglés entonces de repente conseguimos un par de cositas por ahí en español que nos ayudan a avanzar entonces revisión sistemática de utilidades relacionadas con la salud el caso de la salud mental pues de repente aquí hablan de ansiedad tú haces una búsqueda rapidita sobre ansiedad y control F por supuesto en todo EPDF tú puedes poner control F y mirar si por ahí hablan de algún cuestionario mientras ahí están hablando del cuestionario el EQ5D es un cuestionario de percepción de salud ese no nos sirve este artículo no nos va a servir y vuelvo a mirar cuestionarios por supuesto el título primero metaanálisis y comparación de grupos en metaanálisis y generación de la fiabilidad del cuestionario State Trade Ansiedad esto sí esto me sirve habla de un inventario de ansiedad lo importante es para ver si yo voy a usar esto es que esto esté al español es probable que sí porque si lo están escribiendo en español y están mirando la fiabilidad es probable que esté traducido al español pero una de las primeras cosas que hay que saber si yo voy a usar ese cuestionario sí o no es saber si tiene traducción al español una validación al español un artículo que haya validado al español y que esté más autorizado a usarlo en lengua en español ¿sí? revisión sistemática sobre el inventario multifásico de personalidad Minnesota también se puede hacer uno tiene que tratar más que esto es un tema que siempre van a conseguir como discusión en el área de la fisioterapia porque cada vez más estamos abrazando incorporando más un modelo biopsicosocial y empezamos a tener cada vez más abordajes en el elemento biopsicosocial abordajes con elemento cognitivo emocional pero eso no quiere decir que nos estamos transformando en psicólogos simplemente quiere decir que estamos realmente abrazando el modelo biopsicosocial lo estamos incorporando y estamos usando medidas para medir eso la cognición la emoción las creencias de la persona ¿sí? entonces abordajes entonces ¿a qué voy? que si tú ves que el título se torna un poquito como muy fuerte en la parte psicológica por ejemplo un cuestionario de la personalidad de trastorno obsesivo compulsivo pues yo le diría pues seguro que tiene si tú me preguntas seguro que puede tener una asociación ¿sí? pero yo diría no es un tema muy complejo porque requiere entender la personalidad compulsiva obsesiva vámonos con temas de ansiedad que son más fáciles de manejar temas de estrés que son más fáciles de manejar ¿sí? esa sería como una forma recuerden que ustedes no se tienen que meter de cabeza en cuestionario solamente que sí que es bueno saber cuando uno va por la vía uno es bueno saber que uno quiere llegar a a a dónde quiere llegar entonces en la medida en que uno dice yo quisiera llegar al cuestionario tal porque vi que ese cuestionario como que tiene validación y es apropiado pues uno le puede ayudar a leer un artículo sobre ese cuestionario pero no quiere decir que ya ahorita tienen que saber qué cuestionario van a usar ¿sí? yo les voy a ayudar en la selección del cuestionario ¿sí? eso no es no es que yo lo tengo que escoger usted sí lo escoge y me lo presenta maravilloso pero si yo veo que está enredado en dos o tres cuestionarios pues le ayudo a a seleccionar el cuestionario pues yo creo que Carolina ya tuvo la iniciativa de hacer un sorteo y tiene los papelitos para sortear el tema así que vamos a aprovechar las compañeras se enterarán después y ustedes pues hacen el sorteo entonces ¿cómo es el mecanismo? ¿tienen los títulos ahí de una vez? no solo los números yo le puse ya números entonces ah ok pues los números vamos a ver entonces de una vez ponemos los nombres ok 5 dime tu nombre dígame su nombre vayan diciéndome su nombre 5 Alexandra calidad del sueño caro ansiedad ansiedad acuerdan de tu nombre Wendy ok bueno nivel de estrés y discapacidad ok aquí una mano y nos tenemos Carolina va a tomar que esto quede evidencia a Kathleen le tocó el 3 discapacidad ok listo y a Tatiana le tocó perdón discapacidad ¿quién? perdón Taterin y nivel de estrés a Tatiana nivel de estrés a Tatiana muy bien creo que quedó muy bien ok ya tienen tema ya tienen su tema incluso con el tema pueden empezar a hacer la descripción del problema sí claro pueden empezar a hacer todo eso se pueden plantear vamos a mirar aquí fíjense no la descripción del problema es seguro el título tentativo pues la escriben así sea con que la población no la tengan clara pues usted intenta poner una población ahí y pudiéramos ponernos entonces una tarea que es bastante sencilla que pone la pregunta de investigación que es bastante sencilla también y pudieras intentar escribirme el objetivo general ¿sí? créanme que es muy sencillo muy sencillo tú lo vas a mirar y te vas a dar cuenta que el objetivo es poner en verbo la pregunta la pregunta es poner en pregunta el título o sea es una cosa muy básica si tú ves los ejemplos lo que te estoy poniendo tú vas a ver que es muy sencillo si te enredas si te equivocas no pasa nada porque yo luego te voy a ayudar a hacer la corrección de esos elementos ¿ok? ¿vale? bien es importante que tengas presente que lleva la justificación porque en algunas cosas tú vas a empezar a meter cosas que van de la justificación en el problema ¿sí? entonces es importante que a pesar de que me vas a entregar el problema la semana que viene idealmente el miércoles que ese sería como el tiempo para que yo pueda revisar y darles un feedback el viernes para que ustedes puedan volver otra vez el fin de semana a volver a trabajar sobre la justificación entonces sí que es bueno que empieces a leer sobre la justificación yo voy a ver si les colgo una presentación que hizo la profesora Cristina Aquino el semestre pasado sobre qué lleva cada cosa pero ustedes seguro que tienen apuntes en su clase de metodología algo deben tener de igual manera usted tiene en el campus usted está en seminario y en el campus usted tiene harto material sobre lo que lleva cada parte ¿ok? además de eso usted tiene si no tiene los lineamientos se los coloco ahorita vamos a ver los lineamientos de la universidad vamos a ver modelo propuesta artículo no eso no es lineamientos vamos a ver dónde están los lineamientos ¿será esto? no bueno quizá está en el otro grupo de semillero ¿será? formatos guía de presentación estos son los dos quiero que ojeen ahí puedes sacar digamos las bases de lo que es una propuesta tienes el modelo de la propuesta y luego en el campus tienes algunos materiales que te pueden ayudar en el tema de de que lleva un problema y que lleva una justificación a veces uno se enreda la justificación muchas veces se concentra en el para qué en el por qué cuál es el beneficio cuál es el impacto y el problema es básicamente describir las variables de forma general cuál es digamos el impacto que tiene ese problema la prevalencia digamos el nivel de no solamente costo económico sino el costo de discapacidad que genera en la persona o el problema recuerden que el problema no es la cervical a veces uno cuando uno a veces entra en el chip automático y no piensa que el problema es cervical no recuerden que su problema es la asociación será que esto está asociado será que esto es bueno será que automanipularse es bueno no será beneficioso no será beneficioso será que genera más dolor o sea ese es su problema no lo pierdan de vista está en el título pero a veces aunque está en el título me terminan escribiendo problemas que parecieran problemas de cervical su problema no es la cervical la cervical es una variable o fíjate que ni siquiera es una variable común o la hemos definido como una variable común la variable común es automanipulación ¿sí? bien entonces rapidito que para aprovechar el tiempo que me queda una hora de gimnasio terminamos en 5 así que aprovechen a hacer preguntas gracias muy bien entonces aquí tienes cantidad de material harto y reacción y estilo puede ser una parte pero yo diría que vayas directamente a las partes delante del proyecto entonces por ejemplo aquí tienes varios documentos no te recomiendo que te sumerjas en ellos sino que hagas lecturas breves y rápidas y estos son créeme que no son son trozos de libros que yo seleccioné porque me parecían que eran importantes para entender cómo se escribe un problema cómo se escribe una justificación échale una ojeada a esos PDF y a ver si algo te ayuda para entender un poquito más igual si tienes dudas escribe ok vamos a colgarle finalmente el material que yo creo que tiene yo diría que debe tener institucionales guía salen de viaje o se quedan que bueno ya estamos terminando entonces les agrego estos formatos si tiene algo que es importante aportar lo puede hasta subrayar piense que están trabajando en equipo si usted leyó algo primero que la otra pues subraye y le sirve a la otra ok acuérdese que esto por estar en Google Drive es un archivo que se puede compartir y se puede editar ¿si? entonces subrayelo y si no ve nada valioso pues escríbame una nota profe lamentablemente ahí no hablan de la propuesta y yo me me beneficio de su lectura ¿si? ¿preguntas? ¿dudas? ¿no? ¿vamos bien? ¿tienen más claro lo que van a hacer? bueno agradecido por su tiempo y su paciencia a la orden tomen decisiones por favor en torno al Mendeley y al Sotero ¿si? ¿qué van a hacer? si van a usar el Mendeley ¿qué creen ustedes que van a hacer? y una vez definanlo ¿van a usar el Mendeley y van a usar el Sotero? este fin de semana ya si me actualizan el Windows entonces pues para no genera pues inconveniente ni a los otros ni a ti misma créeme que Sotero es tan bueno como Mendeley pero lo que pasa es que el Mendeley yo ahorita no recuerdo cómo se comparten las carpetas y ya lo compartimos en Mendeley pues hágale por ahí sería lo ideal ¿si? y mira incluso tú pudieras mira mira que aquí el Mendeley o el Sotero igual tú puedes poner notas en el artículo y decir esto es de María Carolina esto es de no sé quién o sea en los artículos en las notas tú me puedes poner de quién es el artículo porque de repente alguien no agarre en el estado del arte no agarren dos artículos iguales ¿si? ¿ok? pero es que a mí me quedó como una pequeña duda de lo que dijo Katherine que pronto hay alguna de nosotras que no no digo por mí sino pues sí que que después se eche para atrás no dejaba no pasa nada mira recuerda que que todos tus temas son independientes a mí lo que me dio trastoca son los macropoyectos que yo tengo en la cabeza pero ya el hecho de que ustedes se me separan de su edad eso ya trastoca el macropoyecto entonces digamos que relajado aquí o sea lo importante aquí es que usted me avise con tiempo si tiene dudas no pasa nada este yo replico la variable se la doy a otra persona eso no pasa nada y si en algún momento alguien se saca saca una variable los trabajos son independientes no afecta que tú no sigas trabajando no afecta a tu compañero no lo afecta pierde un poquito la fuerza del macropoyecto pero eso no pasa nada pues es que si me estoy sonando porque pues Katherine dijo es por algo que pronto ella o si se refiere a esta tienda entonces me estoy sonando hasta por eso no pasa nada no pasa nada que alguien se salga eso a veces hasta se sale en alternativa al grau que ahí lo que provoca es pegarle un tiro o sea imagínate no 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 todavía no en algún momento me pasarán pero o sea imagínate que alguien ya ya se lo aprueban todo tiene o sea está todo casi listo e incluso en ese momento a veces renuncian al trabajo y lo que le falta es un mes de trabajo es una tontería pero hay gente que incluso en ese momento puede llegar a pasar que renuncian a su trabajo de grado y usted es autónomo es grande para decidir si lo quiere culminar o no evidentemente que siempre se asume como una pérdida porque afecta al programa afecta los puntajes del programa pero no pasa nada no pasa nada gracias y les cuelgo esto último de los títulos aunque ya ustedes debieron haberlo anotado entonces yo igual se los anoto en el Google Drive ¿ok? no pero porque no me acuerdo de mi título pues yo se lo voy a poner en el Google Drive recuerden que tener un Google Drive es una responsabilidad porque si usted borró usted tiene capacidad de edición y le puede hasta borrar el archivo a otra persona tengan cuidado si usted no tiene un backup del archivo es ay profe el archivo original estaba en el Google Drive y no sé quién me lo borró si cuidado usted tiene copias de backup y usted cuando tiene listo el todo pues lo sube si bueno pues que disfruten que descansen a la orden chau 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 a la orden ok último paso grabarles los títulos bueno aquí están con los nombres de ustedes solamente falta digamos que organizar un poquito la redacción solo eso ok bueno gracias por su paciencia y por haber visto todo el video estamos en contacto chau chau